¿Cómo andamos Don Fayo? Muy bien esta tarde, ¿cómo estamos raza? A toda madre Bueno, entonces ya que estamos aquí quiero aprovechar la cámara de mi celular para mandarle un saludo a dos personas que son muy especiales en mi vida Ellos llevan por nombre Alfredo Venegas Muño y Rocío Venegas Muño Dios los bendiga y los cuide de día y de noche, donde quiera que estén Y pasamos a los chistes rápidamente Dale Don Fayo Bueno, ok Les voy a contar uno de un padre y un sacristán Le dijo el padre al sacristán Ve hijo a mi rancho para ver cómo están las cosas Porque yo doy misa, no puedo, no tengo tiempo No, sí, yo voy padre por usted Ya fue el sacristán y todo, vio todo aquello muy bien Y volvió ya entonces el padre y le preguntó ¿Cómo está mi rancho hijo? Oh padre, pues está muy bien, nomás quiero traer una queja ¿Qué queja hijo? Bueno, que allá el baño padre, el baño Oh sí, sí hijo, ahí hacemos unas casitas con unos pozos Hacemos un pozo, le ponemos madera encima Y nos dejamos un agujerito para poner allí como un tipo banquito Para que la gente haga sus necesidades Sí padre, sí fui, sí fui ¿Y qué pasó hijo? Bueno, pues yo padre, yo iba entrando Cuando una de las tablas yo creo que no estaba muy maciza Y ponte a las palas que me voy para abajo Ay hijo Y hasta la rodilla padre Hasta la rodilla Tuviste suerte hijo No estaba muy lleno ¿Qué le pasa padre? ¡Caí de cabeza! Bueno, seguimos con el otro Este es de un fotito que estaba vendiendo aguacates Allá en la Ciudad de México Estaba Aguacates, aguacates Y entonces ahí estaba un policía cerquita Y luego se arrimó y le dijo ¡Hable como hombre! ¡Hable fuerte! Aguacates, aguacates Mire que si no habla fuerte le voy a tomar su puesto Dicho y hecho Se lo aventó a la fregada El policía se lo tumbó Y luego ya Después pues este Ya ve que pasa la barredadora Esa Barriendo Esa la escoba barriendo Allí pasó Y molió todo aquello Todo quedó bien molido Y entonces el fotito dijo ¡Guacamole! ¡Guacamole! ¡Hijo de la chingada! Tenemos otro chiste muy bien ¡Dale don Feyo! Este chiste Es De De dos personas Que están allá en el En Galvestre se supone Allá en Galvestre En el lago Están allá Y luego Uno Un fotito le avienta a Tirita A otro que estaba acostado Le cayó en las piernas La Tirita Y decía ¡Cómeme tiburón! Y luego no hacía caso Y le echaba otra vez Tirita Y ahora le cayó en las rodillas Y luego decía ¡Cómeme tiburón! Y entonces le aventó Más Tirita Y le cayó Más arriba Entonces ya le dijo ¡Cómeme tiburón! Y ya se volteó al otro señor Y luego dijo ¿Cómo quieres que te coma? ¿Qué no ves que soy sirena? ¡Fue la chingada! ¡Fue la chingada!